buenas los papurris que dice la banda como vamos papus queridos espero que bien espero que se encuentren tranquis en sus trabajos espero que se encuentren tranquis con sus familias espero que se encuentren tranquis con los amigos pero antes que todo eso espero que se encuentren súper tranqui súper bien de salud estos locos que como la acción pues nada días pasados ponte una anécdota y cuando mi sobrina me pregunta por el paso entonces pues listo a razón de esa anécdota me empiezan a escribir me empiezan a escribir chicos de 12 años de 15 años de 20 años me empiezan a escribir amigos míos de tribuna me empiezan a escribir señores profesores profesionales que a veces por estar pendientes de sus trabajos que a veces por estar pendientes de otras personas no están pendientes de su entorno no están pendientes de su familia no están pendientes de sus hijos no están pendientes de lo que verdaderamente aman eh entonces que como es la acción llegan y hacen una pregunta eh que te opino del tussi llego y sigo mirando los mensajes eh y me pregunta que es el Tusi sigo mirando hacia abajo que hace el Tusi cuando yo llego y empiezo a mirarme y a meterme en los perfiles de estas personas quedo tan asombrado que estas personas no pasan los 15 años están viviendo la plena juventud ustedes saben como son vueltas de la vida nosotros tenemos etapas esta es la etapa de la juventud esta es la etapa de la adolescencia que uno no escucha a nadie uno no copea uno solamente quiere conocer disfrutar probar experimentar pero a veces por eso experimenta uno cosas como como malas ya palas como cual es como una cárcel ya no mas ahí ya paremos de eso listo entonces empiezan a escribirme y empiezo a meterme en los perfiles de los loquitos y de las loquitas porque de repente también hay unas chicas ahí y no pasan los 15 años listo yo primero que todo yo no soy ningún experto en drogas yo primero que todo no soy ningún toxicólogo ni nada de eso yo aquí no soy rehabilitador de drogadictos ni de consumidores ni de alcohólicos ni nada solamente les estoy dando una de las anécdotas que yo viví que yo vi que yo afronté que fueron unos momentos y unos ratos muy malos y desagradables que se los cuento a ustedes para que ustedes no los vayan a vivir eso fue feo es feo listo loco entonces que como va la acción cuando me preguntan a mi que si conozco el Tusi que si he probado el Tusi que que hace el Tusi primero que todo no se que es el Tusi dicen que es una droga mas poderosa que la cocaína dice que es una droga que 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 les hace durar mucho más que la cocaína si hay una rumba de uno, dos días, tres días esa sustancia y esa droga hace que el cuerpo pueda aguantar y asimilar esa rumba ya dicen que para tener relaciones sexuales es estupenda y bueno supuestamente eso lo vuelvo ya lo malo dicen que empieza a quedar uno flaco demasiado flaco empieza a quedar uno chupado se le empiezan a caer las muelas y empieza a quedar en la perdición porque eso no es una droga barata es una droga cara que como se hace eso se hace con unos medicamentos veterinarios se hace con unas medicinas que utilizan para animales para caballos para perros para gatos para ganado les recomiendo les recomiendo no es nada bueno ya podrán pasar un momento chimba un momento tranqui un momento de felicidad un momento de fiesta pero después las consecuencias van a ser peores peores y cuando me dicen las personas que que hace el tussi que 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 sabe eso que que sabe no les puedo decir a que sabe la vuelta porque no la he probado por qué no he probado el tussi primero que todo porque cuando me ofrecieron esa vuelta rosada no me convenció que échese un pase Jorge que tal que prevé esto que tal que esto es una chimba que tales que es eso perico perros mira coquén que es eso pero si es que la coquén es blanca gonorrea es escamoso brillantico diamante es mero escama rosado bueno entonces toma y pruebe este lo sacó uno como morado yo que es esa vuelta ñero perro pues coquén pero la que la que huelen los finos la que huelen los gomelos la que huelen los saltos los saltos que los saltos marica será no 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 si me va a brindar un pase brindarme un pase el coquén pero de la que es de la blanca mira me pongo a inventar con eso eso que ñero eso que va no perro pues nada estamos en una farm pues quería que probara que esto es lo que último lo último en guaracha lo último lo que lo que consume los gomis socio y ya no me tramo veo una vez con ver esa vuelta y ahí conocí el tussi no me tramo solo con verlo como una gelatina rosada como una gelatina fucsia ya como una gelatina fucsia más de un socio se pega a la rumba con esa vuelta poderosos bailaban vallenato reggaetón cumbia guaracha jason jiménez silvestre angon eso bailaban de todo hasta villancicos con eso le di y bueno listo pum 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 tales que pasa pasa una anécdota con unos conocidos ya estamos ahí cero parche chimba bacano tales o sea locos píjense la acción por eso yo les digo amigos amigos el ratón del queso ya amigos el ratón del queso se pilla eh llegan están unos conocidos pum 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 estamos cumbiando una chimba tan 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 llegamos y había un loquito pum 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 un socio conocido que tal no había probado el tusi no conocía el tusi eh estábamos todos ahí llega el socio con el amigo llega el socio con el amigo y pues estábamos todos ahí tal empieza la fiesta empieza la farra pam 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 empezamos a farrearnos todos eh que tome eches un pase de tusi que que eches un pase de tusi como no pero yo no se que es eso no pasa nada eso es una chimba se haga de cuenta que en vez de estar así 10 pases de cocaína de perico con dos pasecitos de tusi queda bien original pues que pasa en esas fiestas electrónicas y toda esa vuelta van unos muchachos en esas fiestas electrónicas y todo pues van unos muchachos que ustedes que ustedes no se pueden imaginar va de toda clase todo tipo de personas estratos altos estratos bajos estratos medios ee 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 gays ee transsexuales bisexuales personas comunes y corrientes ee y pues pasa y sucede que en esa acción había un loco que era gay ya y el loco se enamoró del chino le gustó obviamente todos sabemos como son vueltas con el man todos sabemos como es el gay todos sabemos como son vueltas con el man y le gustó el chino obviamente pues el socio no es que sea un sano ni nada el man también es abejas de la vuelta todo sabe como suele pero el man le traba más ese visaje de electrónica de fiestas de tecno y tal es barra todo todo pero le falta más de esa vuelta de tecno le gusta más esa vuelta de altafarra del tuzi de toda esa vuelta y que eso y que tales listo yo digo que tan 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 como es Jorge tan tan se va a echar un pase de tuzi un hombre de Pepito no Pepito que pasa marica y tan tan es una forcha con lo que es parece como gelatina eso no aguanta perro no es me sano yo solamente me estoy pegando los plones no más perro es me sano me estoy pegando los plones ah perrito que coma así bueno entonces yo llego y le digo no 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 a mi déjenme de sano yo me pego los plones déjenme de sano esa vuelta que tal tal entonces que pasa con el loquito ese loquito es todo lámpara ya se le gusta probar de todo ay que no que esto que yo quiero probar ese tuzi que yo voy a echar los tales pero perro en la huela porque a mi me han dicho que esa vuelta paila que esa vuelta lo vaya a uno marita qué va que va en la huela piro listo todo bien yo lo dejo usted ya es mayor de edad usted ya sabe cómo son huertas a usted su responsabilidad así que ya pero en la huela me han dicho que esa vuelta paga esa vuelta no es ya que se raya uno pues si lo coge uno mal pues uno queda paila uno queda rayado entonces pues breve listo Obviamente el loquito no hizo como caso, no afrontó como la acción Si pilla, el socito como que no afrontó como la acción Y pues como todo curioso, pues probó la vuelta Entonces por allá ven tío, se pilló con todos los loquitos, con todos los amiguitos y eso Se empezó a pegar la fiesta, se empezó a pegar la farra Un día, dos días Igual todos ya sabían y todos estaban en la jugada con el gay Todos ya sabían que el gay estaba enamorado del chino y tan, tan, tan Y eso era ofreciéndole tusi y era ofreciéndole trago Y bueno, todo así como que, hijo de puta, pero este man que está como todo sospechoso con el socio Que están así entrampados, entonces todo el mundo entrampado con el socio Pues qué pasó, es cuando yo les digo que nada, güey, se prende con uno o con dos Que estén siempre en todos los pingpones ¿Ya? ¿Por qué? Porque se farrean todos y bailan Lo pierden Pues qué pasó, pues el suecito por andar de curioso y por querer probar la vuelta, lo perdió Yo me abro al segundo día Ya La farra empezó un lunes La farra empezó un lunes y yo me abro un miércoles como a las 7 de la mañana O sea, análisis de cómo fue la fiesta Desde el lunes nos pillamos, lunes póngale 11 de la mañana 72 con Caracas, más o menos Lunes son 11 de la mañana Lunes farreamos toda la tarde, toda la noche El martes, todo el día Toda la tarde, toda la noche O sea, esas son las vueltas electrónicas El miércoles yo me abro Ya el miércoles ya no Ya me siento paila Ya empiezo a vomitar Y me abro de la vuelta Yo vuelvo el viernes Cuando vuelvo el viernes Estaban los mismos socios En la misma acción Dio Piros ¿Qué Jorge? Dio ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Ustedes qué? Cuando los pilló con la misma ropa Los mismos pisos Todo Dio Piros ¿Ustedes no han ido a sus ranchos? No, bueno, reía ¿Qué tan? Se era farra Uy, se era farra Por eso parecía que estuvieran electrocutados Entonces nosotros breve, listo En la trampa, en la juega Todos ¿Y a dónde está Pepito? ¿Qué o qué? ¿Y a dónde está Pepito? ¿Qué o marica? ¿Pepito ya se fue? No, no, no Pepito estaba con nosotros ¿Qué oye? ¿Dónde está el gay, ñero? ¿Dónde está el gay? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ñero Pues el gay nos pagó Nosotros toda la farra Conorrea ¿Y qué pasó, ñero? No, perro, pues nada, pues Ñ, ñero, ¿dónde está Pepito? Y pues nos paramos a buscar a Pepito ¿Pues qué pasó con Pepito? Pues nada El socio no No sabía cómo eran vueltas No sabía qué Qué reacción Iba a hacer eso ¿Ya? No entiendo también Igual qué pasaría O sea, lleva también Muchos días rumbeando Muchos días farreando Quién sabe si esa misma vuelta Lo cruzaría Quién sabe si esa misma vuelta Lo rayaría Entonces, pues Pues quién sabe Si pilla Entonces ahí empezamos ¿Dónde está Pepito? ¿Dónde está Pepito, socios? Y Pepito Marica, ¿dónde está el socio? ¿Qué opinión? ¿Dónde está el socio? ¿Qué pasó? Deja, le dice una nena ¿A quién busca? ¿A Tales? Yo sí, ¿dónde está? Me dice Él está en el segundo piso Yo lo vi subir al segundo piso Con fulano ¿Con quién? Con fulano Con el gay Pues sí, socios Pasó lo que ustedes Imaginan que está pasando Cuando llegamos y subimos A la habitación Pepito estaba Puesto en posición fetal Posición así como en cuatro En cuatro Los pantalones abajo La cola levantada Arrodillado en encima de la cama Todo vomitado Estaba todo vomitado Todo Él no se acuerda De nada No se acuerda Absolutamente De nada Todos sabemos Lo que pasó Pero él no se acuerda Absolutamente De nada No sé si Si ya llegó Un amigo de eso Si tuvo la valentía De decirle Eh marica ¿Se acuerda de esto De esto De esto De esto De esto No sé Nos dio mucha rabia Con el gay Obviamente Lo íbamos a matar Esas eran las palabras Estábamos muy Muy molestos Con él No sabíamos Ni qué le íbamos a hacer A ese man Obviamente El man llegó Pagó la cuenta Todo Se fue Dejó el polvero Si se nos pareció Extraño Cuando ustedes Sientan O vean Algo extraño En la juega Desconfíen de una Desconfíen de una Imagínense Les pagó una farra De un lunes Hasta un viernes Y ustedes saben Muy bien Que esas farras Son caras Ustedes saben Muy bien Cómo son vueltas En esas rumbas Ya Eh Para esos niños Que me están preguntando ¿Qué hace el Tusi? No sé qué hace Pero sí vi Qué hizo Con un amigo mío Sí vi Qué hizo Con un conocido Que lo violaron ¿Lo violaron por qué? Por dárselas de chimba Por dársela de De curioso De probar A ver qué hace eso Sí Yo vuelvo y les digo Todas las personas Son diferentes Todos los cuerpos Son diferentes Todas las reacciones Son diferentes Algunos como Los puede reaccionar Una chimba Bacana Original A otros los puede reaccionar Rayándolos Poniendo los violentos A otros Borrándoles el video Quedando tontos Inertes Nada Nada Entonces en la juega Eh Si quieren saber Qué hace el Tusi Les recomiendo Que no lo hagan De pronto pueden estar Terminando como mi amigo O de pronto pueden estar Terminando mal de la cabeza Porque eso sí También daña las neuronas Y daña un poco de visaje Porque esa droga Para los animales Es muchísimo más fuerte Para nosotros Los seres humanos Listo Entonces en la juega Y vuelvo y les recalco Y les digo acá A esos parchecitos Que se van de rumba De farra Siempre anden Con uno nítido Siempre anden Con uno teso Que llegue Y les maneja Que va a estar pendiente Con ustedes Pagando las tarjetas Pagando todo En la juega Las nenas También bizcochotes En la juega No se les vengan A dar de creídas Que porque huelen Tusi Que porque eso Que porque lo otro Estoy en el mundo de tales Estoy en la alta gama No mis amores Bájense de ese mundo Un mal viaje ¿Y sabe qué? La pueden estar Haciendo suya Seis, siete hombres En una rumba Y usted ni siquiera Ni cuenta se dio Y los otros huevones Tampoco Ni se van a acordar De lo que hicieron Palma unida Y los comandos azules Otro Música Pa' Haciendo suyas ¡Gracias!